Un reviewer japonés logró probar el último procesador de escritorio de la empresa china Shaoxing. El KX7000 cuenta con 8 núcleos y 8 hilos, con una frecuencia base de 3.5 GHz. El CPU fue puesto a prueba frente a un i3-8100, que tiene 4 núcleos y corre a 3.6 GHz. Los resultados no fueron muy alentadores, especialmente en rendimiento de un solo núcleo. Aunque el KX7000 tiene más núcleos, y en pruebas que demandan varios procesos como Cinebench R23, pudo ofrecer un desempeño decente, su potencia en tareas de un solo núcleo fue prácticamente la mitad de rendimiento que tiene el i3-8100. Esto se vio reflejado en diferentes pruebas, desde evaluaciones sintéticas hasta videojuegos. Para medir el rendimiento en juegos, el reviewer japonés eligió dos títulos. Dragon Quest X, un juego algo antiguo que usa DirectX 9C y Final Fantasy XIV, que es un título más moderno. Con una gráfica AMD RX 6400 corriendo a 1080p, el KX7000 alcanzó solo el 60% de rendimiento total del i3-8100 en Dragon Quest X. En Final Fantasy XIV logró un 90% de rendimiento comparado con el procesador de Intel, lo que lo convierte en un CPU aceptable para jugar, pero no es la mejor opción. En comparación, un Ryzen 5 5600G, una opción más moderna y económica, superó al KX7000 por un 30% más de rendimiento en este último juego. Además, intentó usar la gráfica integrada del procesador, pero aunque técnicamente es compatible con API modernas, su rendimiento fue muy inferior al de otros procesadores equivalentes. La empresa Shaoxing había anunciado originalmente en 2019 que el KX7000 se basaría en una arquitectura propia, llamada Century Avenue, y estaría fabricado con tecnología de 7 nanómetros. Aunque inicialmente se esperaba que el chip saliera en 2021, el lanzamiento se retrasó hasta diciembre de 2023, cuando finalmente estuvo disponible en China. Hasta ahora se había visto principalmente en máquinas OM, pero parece que ya está empezando a recibir apoyo por parte de fabricantes con cierto renombre. ASUS le está produciendo una placa base compatible, y Lenovo está empezando a distribuir computadoras de oficina para uso general usando este procesador. Un cambio interesante en esta nueva generación de Shaoxing es que han optado por usar un Zócalo LGA 1700, el mismo que utiliza Intel, aunque eléctricamente no son compatibles. Es admirable ver a una empresa nueva esforzándose por competir en el mercado de procesadores. Queda claro que aún están lejos de igualar el rendimiento de gigantes como Intel o AMD, especialmente en tareas de un solo núcleo, que son fundamentales para muchos juegos y aplicaciones. Aún así, si logran mejorar su tecnología y optimizar sus productos, podríamos ver una mayor competencia en el futuro, lo que siempre es bueno para los consumidores, ya que impulsa la innovación y reduce los precios. Recientemente se han descubierto indicios en la plataforma SteamDB, que sugieren que Valve está trabajando en la integración de la arquitectura ARM y en la posibilidad de ofrecer soporte para aplicaciones de Android dentro de su ecosistema. Uno de los elementos más interesantes es la aparición de una aplicación misteriosa bajo el nombre en código Valve Desktop, la cual ha recibido una actualización intrigante. Esta actualización incluye etiquetas como Proton ARM64 y Proton ARM64E. Proton, por si no lo sabían, es una tecnología que Valve desarrolló en colaboración con CodeWeavers y es lo que permite a los juegos de Windows ejecutarse en sistemas Linux. Además, hay menciones de términos como Proton Experimental y Proton ARM64S Vanguard, lo que indica que Valve está realizando pruebas experimentales y desarrollando compilaciones en esta nueva dirección. Incluso se han encontrado una referencia a WayDroid, una herramienta que permite ejecutar aplicaciones de Android en Linux, lo que nos lleva a pensar que las ambiciones de Valve podrían no limitarse solo a los juegos, podrían estar buscando expandir el acceso a su plataforma y al software más allá del gaming, quizás permitiendo que aplicaciones de Android se ejecuten en la Steam Deck. Este movimiento ha desatado especulaciones sobre la posibilidad de que los juegos de Steam puedan correr en teléfonos inteligentes y tabletas con Android, o incluso sobre el lanzamiento de una nueva versión de la Steam Deck con un procesador ARM. Aunque también es posible que Valve esté experimentando con la compatibilidad de juegos de Windows en chips basados en ARM, un campo que ya están explorando empresas como Microsoft y Qualcomm. Estas compañías han lanzado computadoras portátiles con procesadores Snapdragon X basados en ARM64, que pueden ejecutar juegos de Windows mediante la emulación. Si Valve logra optimizar Proton para ofrecer un mejor rendimiento en juegos de Windows en dispositivos ARM, podrían convertirse en un competidor fuerte frente a la tecnología de emulación de Microsoft y Qualcomm. Esto abriría un nuevo capítulo en la industria, haciendo más accesible el gaming de PC en una gran variedad de dispositivos portátiles. Esta estrategia muestra la capacidad de Valve para innovar constantemente. Si logran extender su ecosistema más allá de las PCs tradicionales, podrían cambiar las reglas del juego para siempre. Intel ha estado atravesando serios problemas financieros recientemente, lo que le ha obligado a tomar medidas drásticas para reducir costos. Esto ha incluido despidos y la postergación de algunos proyectos importantes. Sin embargo, no todo es negativo. Según se informa, Intel está muy cerca de recibir una inyección de capital de 8.500 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos. Este apoyo económico llegaría a finales de este año y representa una oportunidad crucial para la empresa. Este financiamiento llega en un momento crítico, ya que Intel reportó una pérdida significativa de 1.600 millones de dólares en el segundo trimestre del 2024. Con esta financiación, Intel tiene la oportunidad de revertir su situación financiera y, sobre todo, recuperar la confianza tanto de sus inversores como de sus clientes. Además, esta financiación permitirá a Intel competir más directamente con gigantes como TSMC y Samsung. Por otro lado, recientemente Intel ya ha logrado atraer a grandes clientes como Amazon, que va a renovar ciertos sectores de sus servidores. Y la empresa Broadcom también está interesada en sus servicios. Una parte clave de su estrategia de recuperación se centra en la producción avanzada de su nodo 18A, que podría convertirse en una fuente importante de ingresos para su unidad de fundición, es decir, la parte de la empresa que fabrica chips por encargo para otras compañías. Esto demuestra que Intel sigue siendo un jugador relevante en la industria de semiconductores. El gobierno de Estados Unidos podría incluso exigir que empresas como NVIDIA y Apple produzcan sus chips localmente. Esto favorecería aún más a Intel. Miren a este hombre todo happy. Esta es la cara que pones después de que papi gobierno te salva de la bancarrota con unos cuantos millones de dólares. Aunque Intel ha pasado por momentos difíciles, el respaldo financiero del gobierno y sus avances tecnológicos podrían ayudarle a recuperar muy pronto su posición como líder en el mercado. En los últimos tiempos el tema de la propiedad digital ha generado bastante debate. Ahora, una nueva ley aprobada en California cambia la manera en que compramos juegos en tiendas digitales como Steam. Esta ley tiene un impacto directo en cómo se presentan los productos que requieren una conexión constante a Internet. La idea principal detrás de esta ley es que tiendas como Steam ya no podrán usar términos como comprar o adquirir cuando ofrezcan juegos que siempre necesiten estar conectados a Internet para funcionar, porque técnicamente no serías dueño del producto. Si los servidores se desconectan o cierran, el juego se volvería inutilizable. Entonces, es necesario usar otras palabras para describir lo que realmente se está ofreciendo. El resumen oficial del proyecto de ley dice que los vendedores ya no podrán anunciar u ofrecer bienes digitales utilizando palabras que pueden dar a entender que se está comprando algo de manera permanente. En su lugar, las tiendas tendrán que ser muy claras al explicar que lo que estás comprando es en realidad una licencia y no un producto que vas a poseer para siempre, y que esta licencia puede ser revocada en cualquier momento por la empresa que la emite. Esto es importante porque en los últimos años hemos visto varios casos en que los juegos han sido retirados de las tiendas e incluso eliminados de las propias bibliotecas de los jugadores. Por ejemplo, el caso más reciente fue con el juego The Crew 2. Ubisoft había anunciado que retiraría el juego de las tiendas y que ya nadie podrá tener acceso al título. Este tipo de situaciones son exactamente lo que la nueva ley busca aclarar, para que los consumidores entiendan que esto puede pasar en cualquier momento. Pero hay que tener en cuenta que como esta es una ley de California, no necesariamente se aplicará a otros estados o en otros países del mundo. Lo más seguro es que cada tienda digital decidirá si adopta o no esta ley para diferentes países. Ya todos sabemos que los juegos digitales son algo intangibles y que no nos pertenecen. Pero por otro lado existen muchas personas que no saben nada sobre este tema de los juegos digitales y las licencias. En estos casos, esta ley puede aportar mayor transparencia para esas personas y les evitará sorpresas desagradables en el futuro. Este año Intel ha enfrentado problemas importantes con sus procesadores. Afortunadamente, por fin la empresa ha identificado la causa raíz de estos problemas y está lanzando una actualización que promete resolverlos de manera definitiva. En particular se ha descubierto que las fluctuaciones extremas de voltaje eran los responsables de los daños en los CPUs. Y ya están por lanzar una versión de BIOS que abordará precisamente ese punto crítico. Intel ha pasado por momentos complicados, pero esta solución llega en un momento clave para reparar el daño a su reputación. Además, es crucial porque estamos a las puertas del lanzamiento de sus nuevos procesadores de próxima generación. Lo que le da a Intel la oportunidad de retomar su liderazgo en el mercado de los mejores procesadores para gaming, donde ha estado en segundo lugar durante un tiempo. Intel ha identificado cuatro escenarios en los que sus procesadores presentaban inestabilidad. De esos, tres ya han sido resueltos, y esta nueva actualización aborda el cuarto y último problema. Este problema, relacionado con el circuito del árbol de reloj en el núcleo IA de la CPU, se debía al aumento de voltaje y temperatura en situaciones de baja carga. Lo positivo es que esta actualización de BIOS podría ser la última que los usuarios de estos procesadores necesitarán realizar. Con esta última actualización de microcódigo, Intel ha comprobado en pruebas internas que el rendimiento de los procesadores es consistente y que no se verá afectado en juegos y pruebas de rendimiento como Cinebench y juegos exigentes. Eso significa que el desempeño de sus CPUs debería ser prácticamente el mismo que antes, sin grandes variaciones. Intel también está colaborando con los fabricantes de placas base para distribuir estas soluciones a través de actualizaciones de BIOS en las próximas semanas. Lo mejor de todo esto es que las nuevas CPUs de próxima generación como las Arrow Lake y Lunar Lake no tendrán este problema, lo cual es un alivio para quienes estén pensando en adquirir estos nuevos procesadores. Si tienes un procesador afectado y no has aplicado estas correcciones, es importante que lo hagas cuanto antes para evitar posibles daños permanentes en tu procesador. Aunque ha sido un año difícil para Intel, esta solución podría devolverle a Intel la confianza de los usuarios descontentos. Bueno, con esto terminamos. Recuerden que subiré un video como este cada fin de semana para mantenerlos al tanto con lo mejor de la semana. En el comentario fijado encontrarás una lista de productos recomendados de AliExpress. En ella encontrarás una gran variedad de componentes con las mejores ofertas y también tendrás cupones de descuentos exclusivos para ti. Si algún producto ya no está a la venta o se agotó, no te preocupes que estaré actualizándolo constantemente cada semana. Échale un vistazo por si te interesa. Por cada compra que hagas con uno de mis enlaces referidos, yo ganaré una pequeña comisión que será destinada para traer más hardware económico de PC al canal. Y si quieres ayudarme a traer más componentes económicos al canal para hacerles una review, puedes unirte como miembro del canal. Solo será un dólar al mes, es la única tarifa que tengo para la comunidad. Espero que la comunidad crezca lo suficiente como para que el canal empiece a ser sustentable por sí mismo. Un saludo y muchas gracias a los miembros del canal. ¿Me regalas un like y un comentario? Gracias. Ya de paso suscríbete y revisa mis otros videos ya que YouTube no está notificando cada vez que subo un video. Eso es todo, nos vemos.